¿Cómo están amigos de BHTV? Les cuento que estoy con un artista internacional que seguramente tú lo has escuchado y él es Bossa. Súper, en verdad agradecido con el tiempo, estamos activos, tú sabes mami. Él ha venido, les cuento, a promocionar una nueva canción con Bele y es... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Esa canción que está buenísima, cuéntale por favor, ¿dónde la pueden escuchar? Y aparte que está buena, buena, buenísima, ¿para quién le estás dedicando? Bueno, en verdad una canción que elaboramos entre los dos, ¿cómo explícate? Él dio su punto de vista y el mío fue una canción más elaborada que de vivencia, ¿me entiendes? Pero es algo que muchas personas viven y pues nada, la pueden encontrar en cualquier plataforma Instagram. Arriba, en mi video está el link donde te mando para todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, métase a YouTube y miren el video, ¿sí? También contarles que esta canción ya tiene más de 4 millones de visualizaciones, o sea, si tú que me estás viendo no la has visto, estás en nada, te estás perdiendo una gran canción, ¿sí o no? Sí, claro, en verdad una canción que puede dedicar bastante eso, hay muchas personas que viven esta experiencia, así que espero que la dediquen, que les guste bastante y como saben ya pueden buscarlo en mi canal de YouTube, Voza Oficial. Me confundes todavía, si te confundes no me celes, dime bien mal que tú quieres, tú quieres sexo de verdad, me quieres. Yo miente que hable masivo en activo con mis plenas, ustedes saben, Voza y Amapel activo, Toast 20, baby. Te llamas y estás tomando cuando quieres prendir, eh, eh, y la retraté, Carolina.